Voy a grabar la Cherokee Es asquerosito me dijo un día de que... Le va a decir un día de playito Me he encontrado que es un centro Ah pero no le pasó nada Ah pues a esto no le pasó nada No le pasó nada El buen periodo ¿Por qué yo no sé si está? Que es lo que está... Esta de esta de que diciéndome que pagara la cámara Es lo que está grabando ¿Por qué este es mi derecho yo tengo derecho de grabar? No yo tengo derecho de grabar tengo derecho a grabar ese es mi derecho constitucional de grabar nadie me lo puede negar nadie me lo puede negar papá es que no importa está en público si no le gusta que si no le gusta que le tome foto que se vaya para la casa y se esconda claro sencillamente sino que está no no es que sea todas las leyes y lo que yo sé que puedo grabar acá que me dé la gana me yo puedo grabarlo está en público claro claro que yo puedo grabar a ella la cara a todo el mundo claro nadie me lo puede negar negativo 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 no busca la ley para que tuve no tú estás en público tú estás en público te estoy grabando te estoy grabando y te estoy probando que tú estás equivocado tú puedes hacerlo estamos en eeuu no señor no es cierto no es cierto busca busca el código para que vea busque el código para que vea te lo voy a enseñar para que tú vea el código claro cualquiera puede grabar es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, yo puedo grabarle la cara al que a mí me dé la gana. Si está aquí en público, si está metido en la casa, no. Pero si está en público, yo puedo hacerlo. Aquella publicita está bravita porque yo la estoy grabando. ¿Pero deja de grabarla? Pero mira, oye, al propósito... ¿Por qué no la está grabando tatuajes? ¿Por qué no la está acercando? Eso es lo que ellos quieren. Aquel flaquito... ¿Y por qué no lo llevan al médico? Como quiera, la grúa se le va a llevar el carro. Ya viene la grúa allá, mira. Ya viene la grúa allá, mira. ¿Por qué tienen un talloso? ¿Qué cosa? ¿Ya tu papá dijo que no quiere arreglarlo? ¿Ya? ¿Yo no? No. Está desbaratado que nada. Ahí está. Están dos puertas en cuernos con todo. Están dos puertas... Pero no tiene bolsa de aire ni nada. No tiene bolsa de aire ni nada. Allá está, mire, en la... ¿De este lado? Las dos, las de lado, la explotó. ¿Por la delguía no la tiró? No. Un carro inteligente. Si no, era la delguía se va a explotar y se está limpio. Si no, era la delguía se va a explotar y se está limpio. Mira, pero está frío de repente, ¿o? No, es que yo me estoy quedando por el jacket, porque yo estoy palmándome de frío. Estaba limpio. Sí, estaba soleado. La policía anda normal, mira. Yo quiero que venga a hablar conmigo ella. Yo no le voy a decir que le ponga la máscara. No, porque es la tuya. No? Ella tiene que ponerse la yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es servidor público. De verdad. Se la da a su derecha, viste. Se la da a su derecha. Ah. Se la da a su derecha. Hasta luego está hablando. Ah. 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 Mira, por aquí te equivocaba. Ah, 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 ah. Este asquerosito un día me dijo que me iba a llevar preso porque yo lo estaba grabando. ¿Esto policía es ese? Sí, si. ¿Cuál? Este de gorrita. ¿De violentes? Sí. Eso mismo le dije yo. Si, él es policía, eh. Andaba con aquella asquerosita. Me dice, ok, so you're free to go, le digo, ok, I'm free to stay too, y lo seguí grabando Mira, aquel de, aquel de, aquel de lo de Stripes, está loco porque yo no lo grabé, guach, guach, guach Así, pointó de noticias, enửa y cosasis, ¿todo esto? Cien. ¿Cien? Sí, ahí en el canal de YouTube o algo así. ¿iese? Sí. Eso se da todo en mis videos. Ese es puede. no es automático no le pusieron ¡Vocela, para! ¡Vocela! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque para dar ese golpe así, y lo miró el carro. ¿Por qué venía de ahí? El tipo venía de ahí. Y le dio la buena. Y vino para acá. Mira, el golpe está de aquel lado, ¿tú sabes? Sí. Él venía de aquel lado, bajando para allá. Sí. Vamos a andar a saltar en una barra. ¿Verdad? Déjame grabar esto. Los cristales en el piso. Vamos a... Sí, mira quién está aquí. Me abrí todos cinco semanas. El portero de Mario Castro. Yo lo quería, pero me lo trajeron a la casa. Dos chicas. Los chicas, es solo los chicas. Nosotros pasamos las chicas. No, nos tiran. ¿Qué son los chicas? Es un gran rato. Si, ¿sabas aquí? Los chicas. Los chicas. Los chicas, se quedan aquí, se quedan en un destino. Los chicas. ¿Qué es lo que nos da? Si, las chicas. ¿A pasar de aquí. ¿Verdad? yo lo conozco, pero me parece que sacó esa copia pero el auto pero el auto pero el auto pero el auto